El que antes de ayer me quería, moreno, ayer tarde no me quiso Cariño que amanecía moreno, anochecía de improviso Esa cosa, cosa mala de querer ir a querer Te mandé Dios una vara, si pierdes a otra muere La mentira que asoma por tu cara me trae por un camino Que cuesta de pesares Y hasta arcante por dentro se me para y va y me crucifica En cruz de sol le haré Busca en mi suero tu remordimiento Y de noche te doy la sentencia que escuché a la equina Mientras canto yo por tiempo Fui que a beber a otras fuentes moreno y arenas mal absorbido Fui que a beber a otras fuentes moreno y arenas mal absorbido La agüita del río, esta boca, boca amara Ya no tiene esa salvación Porque hasta llevo las claras que sepan mi perdición La mentira que asoma por tu cara me trae por un camino Que cuesta de pesares Y hasta arcante por dentro se me para y va y me crucifica En cruz de sol le haré Busca en mi suero tu remordimiento Y de noche te doy la sentencia que escuché a la equina Mientras canto yo por tiempo Mi cuesta de pesares Mi cruz de sol le haré Mi cruz de sol le haré Quiero que te aprenda este juramento Me verá Me verá Camelando Otro sombre Su boca con mi boca Mientras canto yo Ay por tanto Amén.